Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor y es que había en tus ojos tanto amor ¡Qué fácil es decir adiós! ¡Qué fácil olvidar! ¡Qué difícil será para los dos! ¿Quién te cantará con esta guitarra para sonar con todo este río? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¡Gracias por ver el video!